¿Qué tan difícil y costoso es estudiar en el extranjero si es que eres de Perú, Bolivia o cualquier país de Latinoamérica? Si te dijera que hay un país en donde solo te cuesta 200 dólares al mes, ¿irías a estudiar? ¿Te animarías por 200 al mes? Bueno, este monto es un promedio que no abarca alimentación ni transporte, pero sí cubre dos cosas, la renta de la habitación y la mensualidad de la universidad. Esas dos grandes cosas. ¿Barato sí o no? Baratísimo. ¿Cuánto cuesta una habitación hoy en día? No baja de los 100 dólares al mes y la pensión universitaria promedio está por arriba de los 400 dólares. Seguro estarás pensando ¿qué clase de universidad cuesta tan bajo? ¿Debe tener poco prestigio? Pues no, por el contrario, es muy prestigiosa y ocupa buen ranking mundial y no es la única universidad. Si vas a este país tienes varias universidades para escoger de acuerdo a la carrera que te interese. No tienes que dar examen de admisión, solo enviar una solicitud y te admiten en el 100% de las veces. El país del que estoy hablando es Rusia. Rusia es una opción de muchas que se tiene para estudiar y una muy buena por cierto. Pero en este video no solo te voy a mencionar esta opción, sino algunas otras alternativas las cuales vamos a comparar analizando la relación calidad-precio. Vamos a mencionar ventajas y desventajas. Mencioné Rusia al principio porque de momento tiene la ventaja de ser muy económico por los subsidios estatales que da ese país. Pero tal vez tú tengas en mente otros parámetros para escoger de acuerdo a tus intereses, como por ejemplo la cercanía del país, la atención política del país, el idioma, la cultura. Este video está dirigido a todos aquellos jóvenes que recién han salido del colegio y aún no tienen claro dónde quieren estudiar. Si tú eres uno de ellos, este video es para ti. También va dirigido a los que ya están en alguna universidad en los primeros ciclos, pero que no les convence quedarse ahí y se quieren ir a estudiar afuera mejor. O de repente eres una persona de mi edad o mayor que quiere estudiar una segunda carrera o hacer una maestría. También para ti es este video. O también si es que eres un padre de familia que tiene un hijo o hija que acaba de salir del colegio y no sabes dónde ponerlo. No sabes qué hacer con él. Igual mírate este video completo porque voy a contar al final todos los pasos para estudiar en el extranjero. Cuando decides estudiar una carrera profesional tienes dos opciones. Hacerlo dentro de tu país o hacerlo fuera de tu país. Por lo general la mayoría de personas escoge estudiar en su propio país por varios motivos. Es más cómodo, más seguro, es más barato en la mayoría de los casos. Ahorita veremos en qué casos, ¿no? Y sobre todo casi siempre existe la carrera que quieres. O sea, si tú has pensado en una cierta carrera profesional es muy probable que en tu país exista una facultad que la dicte. Entonces, ¿qué es lo que motiva a uno a querer salir afuera? Prestigio. La gente busca una universidad de mayor prestigio y por consiguiente mejor educación. ¿Y qué es lo que desmotiva para salir afuera? El dinero. Principalmente eso. La plata encabeza la lista de obstáculos que se interponen cuando uno quiere estudiar en el extranjero. Y está muy por encima de otras dificultades como el idioma, la cultura y la flojera de tener que ir a instalarse a otra parte y aprender desde cero cómo vivir ahí. Existe la creencia de que estudiar en el extranjero siempre es más caro que en el propio país. Pero yo te voy a mostrar que hay al menos una excepción a esta regla y es fuera de Latinoamérica, por si acaso. Para ello vamos a analizar la relación calidad-precio. Vamos a tomar de referencia a nuestro país Perú y lo vamos a comparar con otros países. Entonces, ¿cuánto cuesta estudiar en el Perú o mantener a un hijo estudiando en el Perú? Hay dos modalidades, universidad privada y universidad pública. Mantener un hijo o hija en una universidad pública también cuesta porque estamos tomando en cuenta todas las variables. Alimentación, techo, transporte, ocio. Es decir, todo lo que cuesta mantener a un ser humano con vida y estudiando. Lo analizo de esta manera porque cuando envías a un hijo al extranjero todos estos gastos también suman, al igual que cuando envías desde provincia hacia la capital. Entonces, en esta tabla vamos a calcular los gastos. Si es universidad nacional no cuesta nada. La alimentación promedio de un joven en Perú cuesta al mes 750 soles o 200 dólares. Vamos a hablar en dólares para universalizar el video porque va dirigido a Latinoamérica. Bien, a esto hay que sumarle el transporte que si fuera 5 soles diarios sería algo de 32 dólares al mes. Estamos tomando de referencia a la ciudad de Lima porque es donde se concentra la mayor población universitaria del país. Otros gastos como útiles, copias y gastos de ocio no superan los 50 dólares mensuales. ¿Qué hay de la habitación? El cuarto. Si alquilas un cuarto, se supone que ya no gastas en transporte porque el chiste es vivir cerca de la universidad. Varía entre 100 a 140 dólares. Vamos a ponerle 120. Entonces, mantener mensualmente en el Perú a un estudiante de universidad nacional cuesta 282 dólares o bien 370 con habitación. En 5 años de estudio serán 16,600 dólares sin habitación o 22,200 con habitación. ¿Cómo varían las cifras si el estudiante estudia en una universidad privada? Existen las privadas de alto costo y las privadas de bajo costo. Se cree o se estima que aquellos padres de familia que sean capaces de costear una universidad cara en el Perú para sus hijos también podrían costear sus estudios en el extranjero, mientras que los que aspiran a una universidad económica no estarían en las posibilidades de mandar a sus hijos fuera del país. Pero esto no es del todo cierto porque hay universidades en el extranjero que cuestan igual o incluso menos que las más baratas del Perú y que son mucho más prestigiosas que las más caras del Perú. Así tal cual. Más prestigiosas que la católica, que la Cayetano, que la Pacífico, pero que cuestan igual o menos que la UPN, la Autónoma del Perú, la César Vallejo. Existe una gran población estudiantil que estudia en estas últimas, siendo una gran parte de ellos jóvenes que no han podido ingresar a universidades nacionales y sus padres optan por enviarlos a estas privadas económicas. Entonces, yo recomendaría que antes de enviar a sus hijos a estas universidades tomen en cuenta que por precios menores pueden estudiar en universidades más prestigiosas que las más reconocidas de este país. ¿Cuánto cuesta estudiar por ejemplo en la César Vallejo, que es la más populosa del país? La Vallejo ha fijado su pensión más económica en 720 dólares para el año 2024. Es algo de 192 dólares. Poniendo eso en nuestra tabla, obtenemos que en un total de cinco años de estudio, mantener a un estudiante en la César Vallejo cuesta $27,140 dólares aproximadamente, sin contar alquiler de habitación. Y si fuera una universidad de alto precio como la Católica o la Cayetano, cuya pensión cuesta $1,000 dólares en promedio, los cinco años de carrera estarían costando cerca de $70,000 dólares. O sea, 2.5 veces más que las universidades económicas. Todos estos datos vamos a compararlos con el costo de estudiar en otros países. Nuestro análisis no tomará en cuenta posibles becas, pero sí tomará en cuenta las opciones más económicas posibles, teniendo como fuente las páginas oficiales de las mismas universidades. Todas las cifras son aproximadas, por cierto. Comencemos con Canadá, el cual es un país muy concurrido por latinoamericanos como destino estudiantil. La universidad más barata de este país tiene una pensión promedio de $700 dólares. La alimentación cuesta $200, igual que en Perú. Canadá tiene esta ventaja, pero la habitación cuesta cuatro veces más que en Perú. Con todos estos datos, mandar a estudiar a un joven a Canadá durante los cinco años de carrera cuesta $80,400 dólares, a razón de pagar mensualmente $1,460, el triple de lo que cuesta en Perú. Y ni hablar de Estados Unidos, allí los estudiantes extranjeros generalmente pagan más, porque así es la norma. Una universidad económica podría ser la de Texas, en Dallas, que cuesta $1,300 dólares al mes, pero la alimentación es cuatro veces más cara que en Perú. Con todo eso, estudiar en Estados Unidos por los cinco años de carrera tiene un costo global de $152,800 dólares, más de cinco veces que en Perú. Nótese que mensualmente se debe desembolsar esta cantidad, que son más de 10,000 soles mensuales, y eso que es la opción más barata de este país. Europa es otro lugar muy atractivo, especialmente España en Francia. En España, la universidad más económica para extranjeros cuesta en promedio 550 euros o $590 dólares, la alimentación $750 y la habitación $250. Al mes se paga casi $1,700 y el total de la carrera estaría costando $95,500 dólares aproximadamente, más caro que Canadá. En Francia, la educación es la mitad de barata, pero el costo de vida aumenta un 33% con respecto a España. El estado subsidia la educación en gran medida y ofrece comedores universitarios económicos. Si tomamos esta ventaja, el costo de la alimentación mensual se reduce a $500 dólares aproximadamente. Al final, todo cuesta casi $1,300 mensuales y el costo total de cinco años de carrera es de $73,260 dólares. Como hemos visto, todas estas opciones son más caras que Perú, pero hay una que es más barata. Esa es Rusia. Vean. En Rusia, las pensiones cuestan en promedio $180 dólares mensuales. ¿Por qué es tan barato? Porque este es un país donde la educación está prácticamente subsidiada por el estado y esto no discrimina extranjeros. Esa es la gran diferencia con los demás países que solo subsidian a los alumnos nacionales. Las maestrías en Rusia cuestan igual, $180 en promedio. En tan solo tres años egresas con dos títulos, el de idioma y el de maestría. Para pregrado, el primer año en Rusia cuesta solo $120 dólares mensuales, ya que si eres extranjero te enseñan el idioma ruso aplicado a tu carrera durante el primer semestre. O sea, de arranque ya aprendes ruso. A partir del segundo año cuesta $180 mensual en promedio. La alimentación allá es mucho más barata que en Perú, $100 dólares. La habitación solo cuesta $20 dólares porque es la residencia universitaria subsidiada por el estado. Con todos estos datos, un padre de familia pagará solo $300 dólares mensuales y por toda la carrera unos $17,100 dólares. Si lo comparamos con Perú, aquí la privada más barata cuesta en total $27,000 dólares por toda la carrera. El ahorro por estudiar en Rusia en vez de Perú es $10,040 dólares, casi $40,000 soles. Y si esto lo comparamos con las universidades caras del Perú, el ahorro sería de $50,000 dólares. ¿Qué prefieres entonces? Quedarte en tu país estudiando en universidades de poco prestigio o irte a Rusia, tener mejor educación y de pasada ahorrar $10,000 dólares. Vean esta tabla donde ordenamos de menor a mayor los países y las inversiones mensuales y anuales. Rusia es el más barato y Estados Unidos el más caro. Viéndolo como gráfico se nota mejor la diferencia. Después de Rusia, Francia sería la segunda opción más económica para estudiar en el extranjero. Sin embargo, es 2.6 veces más caro que quedarse a estudiar en Perú. Ahora bien, con respecto a Rusia existen prejuicios. ¿Será seguro? ¿Hará frío? ¿El idioma es difícil? Bueno, a pesar de que hay un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la seguridad dentro del territorio ruso es estable, sin probabilidad de amenaza. No vas a encontrarte con batallas ni conflictos de ningún tipo, ya que todo eso ocurre en territorio ucraniano. La guerra está ahí, en Crimea, en la frontera, y no está en ninguna ciudad rusa. Decenas de chicos peruanos parten desde Lima hacia Rusia cada semestre para estudiar y ninguno ha reportado o ha visto conflicto alguno. Estas imágenes son de abril de este año en el aeropuerto Jorge Chávez. Pertenecen al programa de admisión Rusia 360 encargada de tramitar visas y solicitar las vacantes para estudiar en Rusia. Cada semestre envían grupos de jóvenes a este país. Les cuento que yo también estoy planeando ir a Rusia estos meses para mostrar en videos cómo es la vida en varias ciudades de ese país y más que nada porque es mi interés estudiar una maestría allá. De eso les cuento en un rato, pero sigamos. Hay más prejuicios de Rusia como el frío. En realidad no hace frío todo el año, solo en invierno. Moscú, por ejemplo, tiene temperaturas en verano que alcanzan los 30 grados. En cuanto al trato al extranjero, este es muy bueno. Existe una cultura de respeto y admiración al extranjero, no como en otros países donde todavía encontramos algo de xenofobia y racismo. Aquí una peruana desde Rusia manifiesta al respecto. Tratan muy bien a los extranjeros, los latinos. Es mentira eso de que tratan mal los rusos. Muchos no se atreven a ir por la dificultad del idioma, pero como dijimos hace un rato, el idioma ruso te lo enseñan en el primer año de carrera y además es aplicado a lo que vas a estudiar. Otro prejuicio es el comunismo. No hay remanente de eso a pesar de haber sido una potencia comunista en el pasado. El sistema económico ruso actual es capitalista con subsidios como en cualquier parte del mundo. Si luego de estudiar decides quedarte allá, trabajas allá y si decides regresar, tu título es válido para toda Latinoamérica. En Perú, su nido convalida a todas las universidades rusas. Entonces, las ventajas de estudiar en este país, aparte de lo barato que es, son, primero, el prestigio de las universidades rusas que está por encima de las latinoamericanas. Segundo, puedes trabajar allá desde el segundo año de carrera para costear tu vida y también puedes postular a becas para no pagar mensualidad. Y tercero, ser un egresado de una universidad rusa te da un abanico de oportunidades si es que regresas a Perú. Para finalizar el video, amigos, si es que te animas a estudiar en Rusia o quieres tener mayor información, yo mismo he elaborado un brevísimo formulario donde ingresas solo nombre, correo y teléfono y ahí te doy luego todos los alcances. El link lo dejaré en la descripción de este video en YouTube. Básicamente, para lograr estudiar allá, hay una serie de pasos, como por ejemplo, tienes que sacar la visa de estudiante en la embajada de Rusia en Perú. Tienes que solicitar una vacante a la universidad, que por cierto, siempre te la dan. No existe examen de admisión. Tú solicitas la vacante y en el 100% de las veces te la dan. No necesitas estar en los primeros puestos del colegio. Todos estos trámites se pueden hacer con mayor facilidad a través del programa de admisión Rusia 360, la cual se encarga de varias cosas, como por ejemplo, redactar la solicitud en ruso, enviarla a Rusia, legalizarla en notarías rusas y obtener tu visa de estudiante. Además, te acompañan al aeropuerto, te orientan para abrir cuentas bancarias en Rusia, te ayudan a acceder mediante VPN a tus redes sociales, ya que Estados Unidos ha bloqueado en Rusia el YouTube, Facebook e Instagram. Ojo con eso. Pero eso no es problema para los rusos, ya que todos ellos tienen acceso a sus redes sociales mediante redes VPN. Los únicos requisitos para estudiar en Rusia es tener pasaporte vigente y certificado de haber concluido estudios escolares. Me puse en contacto con el programa educativo Rusia 360 y cuenta con Ruk en el Perú y tiene socios peruanos y rusos. Su presidenta Marina Lubimova se tomó la molestia de enviarme un video desde la Universidad de Lomonosov en Moscú. Hola, queridas amigas de Latinoamérica y futura estudiante de Moscú, estatal gobierno de universidades, nombre Lomonosov. Queridas amigas, te estoy esperando para estudiar en Moscú. Nos vemos. Esta universidad que nos muestra Marina es la número uno de Rusia. El costo de estudiar aquí es el doble de las demás universidades rusas, pero incluso así no llega a superar el precio de lo que cuesta quedarse a estudiar en una universidad barata en el Perú. Bueno chicos, llenen el formulario. Todos los que dejen sus datos tendrán 100 dólares de descuento y les anuncio que si deciden ir a estudiar a Rusia al menos 8 de ustedes, me voy con ellos a Rusia para el siguiente semestre. Eso es todo amigos. Si este video te ha parecido informativo, por favor compártelo en todas las redes sociales que tengas. Les cuento que ya vamos a llegar al millón de suscriptores en este canal de YouTube. Solo tienes que suscribirte y voy a hacer una fiesta cuando lleguemos al millón y ahí te quiero ver. Me despido amigos. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.